Buenas tardes a todos, buenas tardes Miguel, amigos televidentes de Tele6, va un honor estar acá siempre. Gracias por la invitación y bueno, respondiendo, introduciendo al tema, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es un tema multifactorial. Esto viene, primero hay un tema mundial, ¿no? Vivimos en un mundo muy complejo, con guerra, contaminación, saliendo de una pandemia, crisis económicas eternas, guerras eternas, y todo eso de una u otra forma repercute en nuestro país, definitivamente. Es un país con serias dificultades, con grandes desafíos políticos, económicos, de infraestructura, de educación, de salud. Todo eso va minando y unido a la exacerbación de la criminalidad a través de los medios de comunicación, eso va minando la conciencia social, va afectando el temple, el ánimo, el estado de ánimo general de la sociedad. O sea, se vive en una sociedad, y sumado a la política, que lo acabamos de ver, se vive en una sociedad muy polarizada, donde están los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los nacionalistas y los liberales. Entonces, cuando estamos trabajando en esa narrativa, vemos al otro como un enemigo, y no como un legítimo otro en la convivencia social. Tomando el ejemplo del semáforo, cuando tú ves que uno se atrasa uno o dos segundos en poner la primera en el carro, y ya te están piteando, o pitando, como se diga, ya lo vemos al otro como un enemigo que está dificultando mi movilización, o sea, el logro de mi objetivo. Entonces nos frustramos, y ante la frustración viene la violencia. Entonces, por un lado. Por otro lado, tenemos una sociedad capitalista, se supone libre mercado, donde muchas veces el pobre es explotado por el rico, y el pobre y la clase media se ve frustrada en no conseguir su objetivo económico. Sumado al hecho de la violencia y la criminalidad, las maras, pandillas y narcotráfico, que, insisto, eso es un cáncer social, que lamentablemente hace que la gente viva muy apesadumbrada, muy temerosa, tiene que comprarse un carro, endeudarse para comprarse un carro, para no andar en movilización colectiva por el temor de la delincuencia. Entonces se producen ciclos viciosos, y no ciclos virtuosos. Sumado al hecho de la basura, que ya está demostrado que la basura exacerba la criminalidad, la falta de espacios públicos, el consumismo extremo, y sobre todo yo abondo en ese tema mucho en mis clases, en mi asesoría, con mis pacientes, en el tema de la educación. Yo creo que ahí estamos flaqueando mucho en el tema de la educación, sobre todo de los chiquitos. Sí, el escenario es bien complejo. Muy complejo. Y cuando uno lo mira parece que está ante, así como, ¿saben que Patricio también es escritor? Y yo estaba imaginándome ahorita una película, y viendo todo esto como un tema apocalíptico. Pero tenemos esperanza. Sí, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Lo que pasa que, como decía al principio, esto es multifactorial, y las soluciones también vienen desde distintos ámbitos. Lamentablemente uno no tiene mucho control y uno tiende a no esperar mucho de los políticos y de los tecnócratas, ¿no? Sobre todo decisiones centralistas. Entonces, lo que nos queda, lo que nos queda es, obviamente, la manifestación social, pero respetuosa. Yo insisto en ese tema, respetuosa. Sin tratar al otro como un enemigo, sin estar quemando neumáticos y contaminando al medio ambiente, sin destruyendo la propiedad privada, sin imposibilitando el paso de los vehículos y de las personas que no tienen nada que ver con el asunto. O sea, manifestémonos socialmente con respeto. Y por otro lado, está el ámbito privado. O sea, estamos hablando del ámbito de la educación, estamos hablando del ámbito de la familia principalmente. Yo creo que en la familia está la solución al problema. ¿En qué sentido? En el sentido de la educación y la educación con valores. Yo creo que tenemos que educar a los niños y tenemos que educarnos en la tenencia de niños responsables. O sea, no tener tantos hijos, tener los hijos que realmente podamos procrear, tener las condiciones socioeconómicas y culturales para educar a nuestros hijos, empoderar a nuestros hijos en valores, en respeto. O sea, si estamos golpeando a nuestros niños, si estamos insultando a nuestros niños, vamos a generar niños enrabiados, niños violentos, niños agresivos que van a repetir ese ciclo, lamentablemente. Es importante trabajar en los valores. Los valores nos cambian. O sea, todos los temas de narcotráfico, sicariato, extorsión, delincuencia, tienen al final que ver con los valores. ¿Con qué quiero hacer yo de mi vida? ¿Quiero hacer una vida constructiva o una vida destructiva? ¿Quiero esforzarme por los grandes logros o quiero el atajo para conseguir lo que yo quiero? Si educamos en valores, por ejemplo, la perseverancia, la disciplina, el respeto por el otro, el valor del trabajo, el valor del estudio, la creación, el emprendimiento, la educación, el arte. Si trabajamos en todos esos valores, el deporte, por ejemplo, vemos que vamos alejando a la juventud de esta mano negra, ¿cierto?, que es la delincuencia. Recordemos que las principales víctimas de nuestro país son jóvenes y son varones. Es correcto. Ahora, estamos hablando de la familia, Patricio. El papel de la familia en los últimos años, siempre decimos que las cosas van de mal en peor cuando pasan los años. El problema de la familia, en la familia hondureña prácticamente, no existe la figura paterna y materna en la mayoría de las familias. La desintegración familiar es palpable. Cuando el Estado pretende de repente educar a la población, hay otros grupos que dicen que el Estado no debe meterse, pero también no estamos viendo que ni la Iglesia, ni las organizaciones civiles están haciendo su papel. O sea, lo acabo de decir y no vayan a tomarme mal. Cada quien tiene su idea, sus pensamientos y su forma que cree que el mundo debe de caminar y cómo los problemas se deben de solucionar. En Honduras está bien claro que existe violencia infantil. En Honduras está bien claro que se están embarazando violentamente cada año más niños. Estoy hablando de niños, no de adolescentes. Hay casos que he visto con mis propios ojos, que me han mostrado los organismos de sociedad civil, de niñas que apenas empezaron a arreglar y ya están embarazadas. Y cuando el Estado pretende intervenir, otros dicen que no intervenimos. Bueno, perfecto, el Estado dice no intervenimos, pero ahí se quedó todo. Yo no miro ahora, no miro otra reacción sobre el problema que ya tenemos. Y yo te lo digo porque hablabas de la familia, pero también estoy viendo que la familia en este momento no está haciendo su papel. ¿Qué podemos hacer? Lo que pasa es que lo que se dice en psicología, el locus de control tiene que estar en uno. O sea, el control de la situación, de la realidad, de las decisiones, tiene que estar en cada persona. En el padre, en la madre, en el abuelo, en el tío. Porque depender o echarle la culpa o responsabilidad,